Desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y hasta Enrique Peña Nieto, ofender al presidente de la República implicaba desaparición y muerte segura. Es decir, si hoy el mimo Víctor Trujillo, el farsante llamado Broso, se hubiera referido como lo hizo contra su persona y la investidura presidencial en días recientes, seguro habría amanecido con moscas en la boca. Sin embargo, presidente, millones de mexicanos sabemos que su gobierno no desaparece y mucho menos mata personas. Por ello, millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos me dicen que aquí como vocero de ellos en las mañaneras, que su gobierno no se repliegue, presidente, que siga combatiendo la corrupción porque cuenta con el apoyo de ellos y también seguirán enviando millones de dólares en remesas para apoyar a sus familias y que de ser necesario regresarían a México para defender al país y así nunca, nunca más volvamos a tener la bota en el pescuezo, como vulgarmente se dice. Porque quienes siguen añorando la época del porfiriato o lo que es peor, la ya decadente época del neoliberalismo.